Estamos en la bolsa de cereales y acá, bueno, en un cóctel, festejando entre amigos esto que es el 50 aniversario de Acre. Así que, ¿qué mejor que festejarlo con los últimos dos presidentes? Rafael Llorente, actual presidente, y Oscar Alvarado, su presidente anterior. Así que, bueno, vamos a charlar un poco, ¿eh? Vamos. ¿Qué significa estos 50 años para vos, Rafael? Festejo, festejo a celebraciones, festejar y recordar. Y esto, digamos, hace 35 años que soy miembro CREA y hemos llegado a esto y miro para atrás y veo el camino recorrido y me impresiona. Me impresiona porque es como que además en el último tiempo se va acelerando y son tantas las cosas que hemos hecho y tantas las cosas todavía que se nos abren en un abanico para hacer. Fabuloso, fabuloso. Oscar, te voy a pedir tu impresión pero voy a usar un símbolo, ¿no? Es esto que tenemos todo, que es el, digamos, el símbolo de CREA y la bandera argentina en la solapa de Rafael como para que sirva para una reflexión tuya de estos 50 años. Mirá, me viene bien porque en realidad cuando le hiciste la siguiente pregunta a Rafa, a mí se me ocurría contestarte. La CREA creo que estos 50 años de la CREA de alguna manera es un buen mensaje para los argentinos. No porque sea la única, pero es un buen ejemplo de una institución que realmente ha podido durante 50 años ser consecuente y coherente con sus valores fundacionales, haber mantenido realmente la institucionalidad. O sea, para los miembros CREA la institucionalidad es algo importante. Creemos que esto en la Argentina lo necesitamos en todos los ámbitos. Está bueno una institución que respeta sus reglas, que tiene reglas muy sencillas pero que siempre se cumplen. Rotación de directivos, paso de mandos de unos a otros, la idea de que la institución es más importante que las personas. Me parece que, en este momento, me parece que está bueno celebrar esas cosas que para la Argentina y para los argentinos sería muy importante si lo pudiéramos llevar a, digamos, a todo el marco de nuestro país, ¿no? Yo me acuerdo, Oscar, cuando vos eras presidente, en un momento te dije, ¿y no vas a otra reelección? Y vos me contestaste algo muy sabio que tenía que ver con esto, ¿no? Respetar las instituciones, ¿no? Mirá, yo creo que, a nivel de cualquier cosa, de cosas chiquitas o de cosas muy grandes, a nivel de un país uno lo ve en los ejemplos que nos están dando países como el caso del Uruguay, de Chile, de Colombia ahora, de Brasil, cuando uno ve que Lula, con una popularidad fenomenal, decide dar un paso al costado y que sea otro quien siga con la carrera. Creo que cuando un grupo de personas va madurando, entre otras cosas, se entiende que las reglas de juego pasan a ser más importantes y respetar esas reglas de juego pasan a ser más importantes que las personas que le tocan llevar adelante el mando o el poder en un determinado momento. Y creo que también instituciones como estas te enseñan que el concepto del poder es medio relativo y que en realidad es, en todo caso, la posibilidad durante un tiempo de poder hacer cosas, de poder ayudar a que se lleven adelante los sueños de las personas y no más que eso, no creértela. Creo que Acrea es un muy buen ejemplo de eso, ¿no? Que nos ayuda a todos a formarnos en esto de ser dirigentes por un rato. Después volver nuevamente al llano y ayudar, que creo que es lo que... Creo que es el concepto de institucionalidad que un país debe tener, ¿no? Rafael, a veces es bueno cuando un observador externo mira algunas cosas, ¿eh? Y yo que, digamos, tengo 30 años de profesión y he seguido mucho de distintas trincheras a los CREA y de Estado y he participado, observo en vos algo muy especial, ¿no? 35 años de estar dentro del movimiento, haberte tocado ser el presidente del Congreso 2007, que fue un hito, ser el presidente actual en los 50 años. Fíjate vos, ¿no? Una observación, digamos, que a lo mejor vos la habrás pensado, pero yo te la digo como externo. ¿Qué responsabilidad? Qué privilegio. Qué privilegio. Qué privilegio, ¿no? Realmente yo lo vivo como un privilegio. Es como que ha sido tocado como una especie de varita mágica. ¿Por qué vos? ¿Qué tengo yo? Bueno, digamos, en esto se juntan las estrellas. A veces uno puede tener las capacidades y no tener la posibilidad. O muchas veces tiene las capacidades y la posibilidad, pero no tiene la oportunidad. Cuando se brinda todo, que uno tiene las capacidades, la oportunidad y la posibilidad de ejercerlo, es bárbaro. Porque uno lo disfruta. Realmente lo vive como un privilegio. Y lo vive como un privilegio de esta es la oportunidad de mi vida. Porque muchas veces no se presentan. Uno puede transcurrir la vida y decir, ¿dónde, dónde, dónde? No, acá, acá, acá. Juzgá este partido. Esta es la final. Así que de esa forma la vivo. Y la vivo bien, tranquilo. Y a veces parece que estuviera soñando. Yo creo que el movimiento cría tiene la suerte de tener en los 50 años a un presidente muy parecido, en mi opinión, al fundador. La carga conceptual que tiene Rafa, además de ser un tipo de primera, muy sano, creo que eso es todo lo que conocemos, lo sabemos. Pero además tiene una profundidad en sus pensamientos, que para este momento del movimiento es enormemente importante. Un tipo que es capaz de conceptualizar lo que está viendo, lo que hay que hacer, lo que estamos viviendo todos. Me parece que un lujo para nosotros tener en los inicios un tipo como Pablo Ari y en los 50 años un tipo como Rafael Lodio, en serio. Yo me sumo un poco a tu opinión y yo que he tenido la oportunidad de, digamos, conocerte en los últimos tres años y de haber visto la evolución, también la capacidad de comunicar y transmitir. Porque a veces es bueno ser, pero, digamos, también parecer y mostrarlo, ¿no? Ahora, sí, yo, las flores que tira Oscar siempre alientan, siempre ayudaron, pero más allá de esta situación, en Acrea decimos que hay algo mágico, algo mágico que se da con todos. Y ese mágico que se da con todos se da con el testimonio que nos vamos pasando de unos a otros. Porque Oscar recibió un testimonio de Germán Weiss anteriormente que fue único, de un trabajo en equipo maravilloso. Lo viví junto con Oscar. Después junto con Oscar nos tocó vivir situaciones también maravillosas. Cada uno nos toca unos espacios del tiempo, de construir ese espacio. O sea, hay algo mágico acá. Y cuando nos miran desde afuera, los que no entienden esta magia, dicen, ¿qué tienen estos locos? Y realmente uno es meterse en esto y decir, no, acá pongo mi vida. Cuando vos llegaste, Oscar, yo te hacía un comentario, yo había estado en Uruguay, venía, digamos, muy, muy, digamos, muy impresionado de ver a un presidente que fue Tupamaro, pero que no se quedó en los 70, sino que trata de mirar hacia el futuro. Y te decía que, virando así en las librerías, había encontrado bibliografía en la cual el mismo presidente del Uruguay, José Mujica, hablaba de los ingenieros del Tejar, de la gente del Tejar. Es decir, de alguna manera estamos exportando esa cultura a otros países que lo están valorando, ¿no? Sí, digamos, es un orgullo, obviamente, que un presidente como el Pepe Mujica, digamos, hable también de nosotros. Obviamente, ha conocido lo que hacemos, pero independiente de la empresa nuestra, creo que hay toda una cultura. Una cultura que tiene que ver con esto de crea. Claro, totalmente. Y creo que ese cambio de mentalidad que planteaba Pablo Ari, que había que dar en la Argentina, me parece que los grupos crea han colaborado bastante para generar una nueva raza de empresarios agropecuarios, una nueva idea de formación de empresas, ya no de negocios, sino en serio de empresas, con una concepción bien amplia, donde el medio ambiente importa, las comunidades importan, las personas son lo más importante. Y esa lógica sí creo que es algo distintivo de los miembros CREA, los miembros de la Presid, de la gente buena de la comunidad agroalimentaria en Argentina, que además nos animamos a dar saltos a otra parte del mundo, digamos. Y creo que eso es lo que llevamos. Más allá de la técnica o de la tecnología, creo que esa idea de trabajar en equipo, de hacer cosas que sean buenas para las personas, y como consecuencia, de hecho, ser competitivos, me parece que es lo que en el caso del Pepe Mujica más rescató, ¿no? Te hago la última y para cerrar. Paola del Bosco hoy, en su charla, habló de muchas cosas, pero sobre todo habló de una sonrisa de los dos lados, no de la típica sonrisa socarrona, digamos, de un solo costado, y habló mucho de valores, cosas que se repiten mucho dentro de CREA. Bueno, una reflexión tuya, como para hacer un cierre en esta nota de los 50 años. Habló de valores, y yo no quiero hablar de los valores de CREA, yo quisiera hablar de algo que también rescató Paola, que es de las oportunidades. Paola habló muchísimo de las oportunidades, yo lo había mencionado, y creo que en el movimiento CREA hay que dar buenas noticias, hay que dar las buenas noticias de todas las oportunidades que están transitando delante de nuestros ojos. Son inmensas, de nuestros ojos y de todos los argentinos. Lo que decía Oscar recién, de lo que pasa en Uruguay, es un fiel reflejo de la calidad humana que tenemos, que somos capaces de ir al país de al lado y producirle una revolución productiva al país de al lado. No solamente al país de al lado, vamos a Ucrania, a África, y producimos una revolución productiva donde vamos. La capacidad, la calidad de nuestra gente, nos merecemos un destino que no tengo duda que en corto plazo lo vamos a revertir. A los que somos creyentes, siempre pensamos que Dios de alguna manera nos pone en algún lugar, ¿no? A Oscar Alvarado en este de, digamos, transformar y haber sido líder de todo este grupo. A Rafael hoy, seré él el que de alguna manera lo transmite. A mí en este momento, ser un muy humilde transmisor de estas cosas que van pasando y un gusto de estar con todos ustedes, con ustedes dos. Oscar Alvarado, Rafael Llorente, gracias a ambos. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo.